¡Suscríbete al canal! 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 ¡Macho, a mí mi escudo me dura bastante! Me han estado comentando. Obvio, es como una extensión más de tu ropa. Si lo usas, pues genial. Si lo usas solamente con... Que sería lo recomendable contra olvidados y profanadores. Pues obviamente, es como yo usar esto. Mira, el espada fantasma me dura para... Voy haciendo dos mazmorras. Mira cuánto me va durando. Uf, fácil, me aguanta unas cuatro mazmorras, ¿ah? ¿Por qué? Porque solo lo uso para atacar golpe crítico, nada más. Es lo mismo con el escudo. Te va a durar más. Si no lo usas, es obvio, obvio. No sé por qué ustedes nos comenten en el Face más que todo. Me escriben. ¡Macho, eso se usa así! Dura más. Dura más, claro. Pues si no lo estás usando, tiene que durar más. Pues, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Insisto, lo mismo yo hago con esto. La espada esta me dura bastante porque solo lo uso para golpe crítico. Ese es... Ese no es su saca, ese. Ese es solamente lógica. Pero bueno, cada quien juega como mejor le parezca. A ver, acá yo creo que voy a salir de la aplicación. Sí, pégale, 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 pégale. Listo, un bocate. ¿Quién se ha venido? Uy, Dios mío, se ha venido un... Un batallón. ¿Qué tengo ahí? La espalda... Ok, ok, vamos a acabar una vez con estos chinches. Vamos a llevarlo, que uno se quede encerrado. No, los dos se quedaron ahí. Sí, para no estar saliendo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Le dimos golpe crítico? Pues sí, vamos con la Claymore. Nos curamos con cervecita, ya que me da agua. ¡Uy, qué bocacín! Ya. Tres golpes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Finishing, ocho. ¿Por qué estaba contando así? Porque me puedo retirar después de cada tres golpes. Es decir, que si he dado dos golpes no me conviene irme. Yo puedo darle tres golpes y él me va a dar dos. Así que, si me retiro dándole dos golpes y él me va a pegar una vez. Estoy perdiendo... Estoy perdiendo daño. Tiene que ser múltiplo de tres, ya más fácil. Cada múltiplo de tres me puedo retirar. Si voy en nueve, me retiro. Si voy en seis, me retiro. Pero no me voy a retirar en cinco. No me voy a retirar en dos. Porque tengo que darle tres golpes para aprovechar. Y ahorrarme comida. Vamos con los engendros de la plaga. Lo único que le encontró beneficio a esto... Es para esto. Para el engendro de la plaga. Los arcos. También sirve con el maldito. Todo lo que no tienen nada de ropa... Le afecta bastante. Los malditos no tienen ropa. Le afecta bien. Le hace un daño... Igual que este, 23. Es un daño aceptable. Pero los soldados leprosos... No, esos como tienen su ropita... Le hace daño 10, 11, 12, 13. Poquísimo, poquísimo. Lo usado sí, a veces. Depende de cómo sale yo. Lo estoy usando para los... Solamente para esos que contagian. Nada más. Ok, ya creo que ya está, ¿no? Hemos acabado con tres. A ver, si tenemos buena suerte... Quiere decir que esto... Ni uno de estos dos... Si tenemos mala suerte... Uno de esos... Nos ha salido dos profanadores. Un olvidado. Es decir que falta un olvidado. Aunque no sé cuál es el... La probabilidad de que me salga cada uno. O sea, me refiero... Me pueden salir tres profanadores. O tres olvidados y un profanador. Pero van dos. No creo que sean dos... Tres profanadores. Asumo que debe... Si hay un gigante... Tiene que ser un olvidado. Y si no, pues tuvimos suerte. ¿Y por qué hemos acabado con tres? Oh, genial. Eso es lo que decía. Hemos acabado con... Oh, Dios, 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 Dios. Ahora que estoy recordando... En el lado derecho... El lado izquierdo donde está la bruja. El otro cuarto. Lo abrí y... Y pues me salió... La bruja así grita. Van a venirme toda esa manada. Mejor lo acabamos, ¿no? Mejor lo acabamos. Y ojalá que me salgan de una vez las tenazas, ¿no? Me faltan las tijeritas. Tenazas, ¿qué es lo que se llama? Para hacer la silla de tortura. Estos se van a venir. ¿Hay algún cofre? Mira, ¿por qué hay más? Poseído. Vamos a limpiar igual. Adiós, Poseído. Finishing. Acá uno que me va a ver. ¿Qué es? Leproso. Soldado leproso. Pues genial. Una sillita, una mesa. Hasta en este. Arriesgado, ¿eh? Arriesgado. Pero vamos a intentarlo. Para no llevarlo hasta arriba, ¿no? No debería pegarme... Bueno, yo me lo llevaría. Pero como estoy grabando... Acá nomás. Uh, uh, uh. ¿Qué pasó? ¡Córrele, córrele, córrele! Listo. Y así por lo general hago. Yo ahorita estoy grabando, lo hago ahí. Me he arriesgado. Pero por lo general me llevo una mesa para que nunca me pegue. Ni uno me pega. Ni uno. Ni un leproso. Ni un... Ni uno de los infectados. Esa es la forma que hago que dure mi traje. Primer traje, ¿ah? Modo Illuminati. Primer traje. Traje de cuero. Sin gastarse. A toda una mazmorra. Tío mío, macho. Es que he tenido la Claymore, la espada fantasmal. ¿Cuál es la buena de la espada fantasmal? De que tiene bastante daño. Y me ayuda para los golpes críticos. Y a los olvidados lo acabo varias veces. Como tengo la Claymore, que es más larga. Lo acabo sin que me haga daño. Los olvidados. Y obviamente lo único que te pega es el profanador. No se va a romper, ¿no? Bueno, y los malditos. De vez en cuando. Eso sí, para hacer esto, lo que estoy haciendo. Necesitas. Esas armas. Que ya no está. Obviamente que ya lleva... Oh, genial. Me acabo con este. No, 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 no. Uf, casi todo lo gasto. A lo bruto. Así. Y finishing. Voy a reducir al mínimo la posibilidad de que me golpeen. Ya, si me pego una vez no importa. Como digo, por lo general yo me lo llevo hasta la mesa de arriba. Donde me lleva el olvidado del profanador. Ahí. O donde está la mesa, ¿no? Para no recibir daño y aguantar. No, pero... Ay, ¿cómo te quedas stuneado en ese lado? Ya, ahí, ahí. Córrele. Córrele, córrele. Listo. Finishing. Adiós. Macho, ¿por qué te limpias de otro lado? Estoy limpiándolo porque... No quiero gastar mi alabar... Mi alabar, ¿qué te hablas? La cimitarra o la espada fantasmal en la bruja. ¿Me ven o me ven? Ay, no me digas que no pasas por ahí. Chinche. Bueno. Cambia de arma. Esta es una mamada que se demora un egg en abrirse, ¿ah? Se demora un egg en cambiar de arma. Bueno, no importa, me pego igual dos veces. Ahora sí, vamos a la brujita. Bruja chinchosa. La gritona. La llorona. Vamos, que me tienen que salir las tenazas, ya pues. Tampoco es que le vaya mucho. Le voy a la mazmorra una vez a la semana. Esta sería después del video anterior, la segunda vez que vengo. La primera. En el evento de Halloween me salió la espada fantasmal. Y esta sería la segunda vez que entro. O sea, esta fue después de dos semanas o tres. Dos semanas. Vamos. Finishing. Por favor, las tenazas, las tijeritas, las tijeritas. Se llama tijeras, tenazas, no sé, para la silla de tortura. Y a ver si en algún momento voy al piso dos. Que no creo que vaya tampoco, pero me gustaría tenerlo disponible. Vamos, vamos, tenazas, tenazas, tenazas. Macho, pero juegale más mazmorras. Pues sí, debería, pero eh. Una flojera. Ah, Dios mío. No me han salido las pinches tenazas. Lo que le decía. Casi siempre, no siempre. Tendrías que tener una muy mala suerte. Pero casi siempre te da una claymore para que vayas a la siguiente mazmorra. Esto te aguanta una mazmorra. Mira cómo quedó la claymore. Te aguanta una mazmorra. Si lo sabes usar. Bueno, me tocó el martillo. Bueno, lo usaré, pues lo tendré que usar. Nivel 4 o 5. Nivel 1, ¿es en serio? Bueno. Lo leo porque es nivel 1. Sí, ya lo tenía. Y ya tenía ese pergamino. Defensa en multitud. Aumenta la armadura por 5 puntos si más de un enemigo está cerca. O sea, en golpe múltiple. Ya, y esto igualito se debe recargar, seguro, ¿no? Casi seguro, especial. No sé, capaz no. No sé, no sé. No he usado. Ok. Y esto... Malísimo. Bueno. Me dio dos armas. No me puedo quejar. Ya si te dan dos armas, decente. Porque esto es una porquería, una porquería, una porquería, 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 porquería. Esto está decente. Y la armadura que siempre te da una parte de armadura. Estuvo bien por las armas, ¿ah? Dos armas. Con que te dé la claymore y otra arma fuerte. Ya. Aceptable. No vas a recuperar. Ojo, recordar. No vas a recuperar lo gastado. Los mismos desarrolladores la han colocado en su Facebook hace buen tiempo. Yo sé que otra persona decía, no, si te sale rentable, de que te lo devuelven. Y los mismos desarrolladores salieron diciendo de que no, eso nos da. Es para gastar las cosas y obtener cosas de colección. Como la armadura o esta arma. Así que... Ya saben. Por ahí que te puede salir como hoy, ¿no? Que me han salido estas dos cosas. Uy, Dios mío, ¿rentable? No, no es rentable. Simplemente tuve suerte. Si fuera siempre así, pues sería rentable. Pero no es el caso. Ya. Antes de irnos. No nos salieron las condenadas tenazas. Vamos a terminar. Sí, pues. Qué pesadito. Qué pesadito. Tampoco me puedo dejar mucho. Pues si le voy una vez a la semana. No sé cuál acabar. Quiero acabar porque... A veces te sale... Que me ha pasado. He abierto los cofres y en los cofres sale parte de la armadura. Voy a consumir esto por si acaso. Te sale parte de la armadura. Que ya me ha salido. A ver, para no largar el video demasiado. No, es que no quiero que ni me pegue. Quiero que esto me aguante para la próxima. Que me pegue. Bueno, una vez por lo menos. Y no gastar armas. Usar el lance de carro. Unas cuatro lanzas de carro es suficiente. Ah, ¿qué? ¿Y entra por ahí? El mamón entra por ahí. ¿Es en serio? ¿Entró por ahí? ¿Y cómo ya no puedo pasar? Bueno, su mano entra. Me ha pegado, Dios mío. Insisto, estoy haciendo en un lugar donde... A ver, ¿ahí hay cofre? Si no hay cofre, ahí le vea. Uy, pero hay un cuarto. No, no le importa. Ay, qué puros pesaditos de estos. Voy a tener que estar regresando constantemente. Bueno, ya por esta ocasión voy a hacer que me... No, no, es que si más adelante hay un olvidado o algo. No, me lo tengo que llevar acá. ¿Cuándo me saldrán las tenazas, no? Y ya me quedé sin llaves, ¿ah? Ahora voy a tener que acabar con los... Con los guardianes. Porque ya, ya me quedé. Ven para acá, chinche. Los guardianes. Y... Oh, eso es otra pega. Guardianes. Tienes que llevar sí o sí una espada bastarda. Sí o sí. Para acabar con los lobos. Y otra espada cualquiera que quieras. La... La Claymore. Cualquiera. Para acabar con... Con el pesadito, pues. Con el minotauro. Lanza de carro. También lo hemos hecho, ¿ah? Ahí en este canal lo hicimos primero que nadie. Acabar con el minotauro. Sin ropa y con lanza. Ya de ahí nos copiaron, ¿no? Que es lo normal. Ya cuando ya conoces la estrategia ya puedes imitarlo. Pero acá lo hicimos primero. O por lo menos de habla hispana, ¿no? En habla inglesa. Lo más seguro es que lo hayan hecho antes. ¡Uy, qué pasó! Ahí activé una porquería. ¡Ay, mira! No hay... Bueno. Lo que decía de minotauro. Pues es pesadito. Es pesadito gastar eso. Una espada bastarda. Y una Claymore. Dios, se nos ha juntado una brutalidad. Voy a hacer un corte y me lo voy a llevar hasta arriba. Hasta una mesa grande. ¿Dónde hay una mesa grande? Acá. Podría ser. Bueno. Hagamos un corte y nos ponemos hasta este lado. ¡Listo! Ya llegaron los tres. Los tres Illuminati. Acá hay que tener cuidado. ¡Ay! Encima no has pegado. Es que mi teclado también está. Para la recicladora. Tenemos que juntar los bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? Ahora sí. No damage. No damage. ¡Uf! ¡Dios mío! Muevete, muevete, muevete. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar el golpe crítico. ¡Pli! Plu, 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 plu. ¡Uf! Bokage Ahora sí, ya todos están en un golpe, ¿no? ¡No! ¡Que no te peguen! ¡Finish him! Listo, y el último Ahí está No da más Eh, por lo general, como digo, me lo llevo a esas mesitas Acá, ahorita lo echo en este lado porque está cerca Vamos, vamos, vamos Y así, si no, sin pegarte Ojo, sin pegarte Nadie, o sea, nadie, nadie Solamente, le olvidate que te pegue dos veces Ya, bueno Y los profanadores, el olvidado Tampoco me pega Así que estoy concentrado, no me pega Y tengo que tener, obviamente, la cimitarra La cimitarra que estoy hablando La Claymore y una espada fuerte No había nada Si me voy con armas normales, obviamente que me va a pegar O sea, si no, tengo más que todo La Claymore Más que todo la Claymore ¡Apúrate! Macho, ¿por qué estás lleno de todos los cofres? Porque quiero ver Ya ha habido dos veces que Que me ha salido Parte de la Del traje Uy, acá abajo Creo que había una ¿Cómo se llama? ¿Una mesa? No, no había Quiero ver si me sale otra vez Ya que estamos acá en la última parte Limpiamos esto Si acá no sale, pues ya fue Ajá, ajá Uno, dos, tres Cambiemos de arma El arco Ah, no me salió 23 21 Ah, creo que no lo daba Puro arco 23 al final Ah, bueno, sí morí de 23 Creo que la lanza Me hace 24 De daño Ah, por allá Un poseído Me ha pegado dos veces Me muevo Uno También te he pegado dos veces Así que si te mueves Si quieres hacer el figurete Y moverte por aquí Por allá Pues bueno, hazlo Igual te va a pegar dos veces Con esta arma Engendro de la Plaga Genial Y el último Felizmente tenemos ahí el pesebre Ya, sí Suficiente It's enough, enough minerals Escucho la paso detrás de mí Dios mío, se me viene el bot Me voy poniendo comida Me voy poniendo comida y arma Se viene el bot Vamos, vamos, vamos No, ya hemos abierto todo Así que no va a haber Espero olvidados o algo No había nada Bueno, ahí está Lástima Pero todavía me quedan Un cuartito más por ahí Por investigar Así que sería Tengo mucha sed Tío mío No me acuerdo dónde sabe ese cuarto Ahí está El cofre de acá arriba Espero que no haya un olvidado Si no, paso Oh, genial Me preocupa El anuncio que apareció Donde decía que Alguien me está observando Veintidós Veintiuno Ya cae, ¿no? Veinticuatro Por favor Que no haya Ni un olvidado Ni nada Por el estilo ¡Leproso! Mesita, 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 mesita No hay mesita Así nomás Pero ya saben cuál es la idea De los leprosos Que no te hagan Ya que se rompe el traje No importa A farmear luego ¡Uf! Mira tú Una trampa ¡Córrele, córrele, córrele! Va Igual me pego dos veces ¿Leproso? No quiero gastar No quiero gastar el lucero De alba En ese chinche Prefiero gastar La lanza de carro Que hay más Más fácil de obtenerla ¡Uf! Que no me pegue, que no me pegue ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Perfect! ¡Dios mío! Con lanza de carro Le he sacado perfecto Ese mamón ¡Au, agu, 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 agu! Apúrate ¿Cervecita? Cervecita me cura 50, ¿no? No, mucho Mejor agua nomás le doy Agua y uno de esto ¡Ah! Mira todo el mamón que se vino ¡Uy! Calatito, calatito Calatito, calatito Viene el bot Adiós, adiós Y cierro la aplicación, ¿ah? Y cierro la aplicación Es como cuando venía el frenético, ¿no? Viene el frenético Cerrar la aplicación En esa época ¡Uf! Dios ¿Dónde está la lanza? Y se rompió la lanza también Me queda un periquete, ¿ah? Calatito, calatito Vamos a llamar a ese ¿Qué es eso? Es un soldado ¿Aca le puedo hacer? A ver Pero se rompió ¿Tengo otra lanza? No, no tengo otra lanza ¡No! ¡Mira el mamón que se vino! Y no tengo curita Bueno, así aguanta 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿A que se rompe esto también? Finishing Listo, terminado Me pongo esto Por si viene el bot Y abrimos el último cofre Que me falta Ojalá que me salga Una parte de la armadura Como digo Solo por la armadura De ahí Me da igual Vamos, vamos, vamos Armadura, armadura Armadura Nada Bueno gente Espero que os haya gustado el video Hecho con mucho cariño Mucho amor Ya saben Suscribirse Compartir Dejar su like Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias!